¡Hola guapos y guapas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Ciaro Chef. Segundo vídeo de Ciaro Chef en esta historia corta que llevamos juntos. Pero hoy va a ser un vídeo muy especial. Primero, porque estreno gorro, estreno gorro de chef. Esto fue uno de los regalitos de mi familia por Santa. Muy contento, es súper chulo, es muy guapo. Y también estreno en este canal, no en mi vida, pero en este canal mi delantal que compré en San Diego. Le tengo mucho cariño porque me lo compré en un restaurante que me encanta, que se llama The Fishery. Un restaurante que tenéis que ir si vivís en San Diego o si vais a visitar San Diego. Se come estupendamente bien. Y nada, ¿qué traemos hoy en el vídeo de Ciaro Chef? ¿Qué vamos a cocinar? ¿Qué vamos a ofreceros? Pues hoy voy a ofreceros algo que me encanta, que tenía muchísimas ganas de hacer. Y es la cerveza de mantequilla, la Butterbeer de Harry Potter. ¿Y por qué tenía tantas ganas? Primero, porque tengo antojos. Tengo antojos porque la probé en Universal Studios en California. Cuando la probamos allí me encantó, nos encantó a novedad a mí la cerveza. Y me quedé con esa cosa de volver a probarla. Y no la encuentro por ningún lado. Así que he dicho, ¿por qué no la hago en casa? Y si la hago en casa, ¿por qué no la enseño a los carameluchis? Para que ellos también puedan disfrutar de esta cerveza tan rica. Y lo mejor de todo es una cerveza sin alcohol. O sea, la llaman cerveza de mantequilla porque así se llama en la serie de películas de Harry Potter. Pero no contiene alcohol, por lo menos esta receta que voy a hacer. Que lleva cerveza de raíz. Y la cerveza de raíz es sin alcohol, no sé qué diga lo contrario. La cerveza de mantequilla, como veréis a continuación por los ingredientes que lleva, es una cerveza sin alcohol. Bastante fuerte en el sentido de que lleva azúcar, lleva mantequilla, lleva crema, lleva cerveza. Es algo que tiene bastantes calorías. O sea, que no es una bebida que podamos tomar a diario. Pero de vez en cuando, en una fiesta o si os apetece, no sé, o si vais a ver Harry Potter y os apetece beber cerveza de mantequilla mientras veis Harry Potter, la podéis tomar perfectamente que está muy, muy, muy rica y además fresquita. Los ingredientes que vamos a necesitar para poder hacer esta receta de cerveza de mantequilla es extracto de ron, como veis aquí. Este extracto lo podéis encontrar en la parte de pastelería de cualquier supermercado. En este caso yo lo encontré fácilmente en el Sainsbury's, en la parte de pastelería, justo al lado del extracto de vainilla, de fresa y ese otro tipo de extracto. Así que es extracto de ron y no lleva alcohol, simplemente el sabor. Cerveza de raíz, también sin alcohol. Es una cerveza con un toque de regaliz y vainilla. Está bastante rica y no lleva alcohol. Y este me ha costado bastante encontrarlo, en el supermercado no lo oía. He tenido que pedirlo por Amazon, así que no sé, si no lo encontráis os dejaré el enlace también de Amazon para que podáis pillarla fácilmente, ¿vale? En Estados Unidos quiere decir que en cualquier sitio puedes encontrarla. Vinagre de manzana. Media cup o 120 ml de azúcar morena. Las cups son aparatos de medir que normalmente se compran en Estados Unidos, aquí también lo hay en Inglaterra. Miden por copas, por cups. Esta es media. Una de crema, de crema para hacer nata. 90 gramos de mantequilla sin sal. Aquí tengo puesto otras medidas, que esto lo utilizaré más adelante, que es un cuarto de cup y una cucharada sopera. Sal. Y bueno, para batir un poco, para mezclar esta varilla. Comenzamos con la receta poniendo el fuego a fuego lento. A fuego lento es muy importante porque vamos a echar ahora el azúcar, no queremos que se nos queme el azúcar. Fuego lento, añadimos el azúcar. Y dos cucharadas de agua, ¿vale? Movemos hasta que se disuelva el azúcar. Una vez disuelto el azúcar, añadimos el vinagre de manzana, una cucharada. La mantequilla. Y la mitad de la cap de crema. Mezclamos. Ya casi tenemos la mantequilla disuelta en la mezcla. Una vez que tengamos la mantequilla disuelta, añadiremos un poquito de sal. Mezclaremos un poquito más y lo dejaremos hasta que empiece a burbujear un poquito. Una vez que empiece a burbujear, la apartamos del fuego y la dejamos enfriar. Tenemos como una cucharadita de sal. Lo introducimos en la mezcla. Movemos. Movemos bien. El olor que desprende es entre mantequilla y dulzón del azúcar. Uno bastante agradable. Lo tengo mezclado, así que ahora lo dejaremos al fuego lento hasta que veamos que empiece a burbujear. Ahí lo tenemos. Empiezan a salir pequeñas burbujitas. Así que es el momento, chicos, de que apartemos del fuego. Apagamos fuego. Y lo dejamos enfriar totalmente, ¿vale? Para el siguiente paso. Bueno, mientras llegamos que enfríe la mezcla, os voy a dejar el clip para que veáis cuando estuvimos en Universal Studios en California en la parte de Hogwarts. Recién estrenado en el mundo de Harry Potter en Universal. Sin palabras, hay que decirlo. Fue increíble. Unas atracciones súper chulas y una performance y cómo tenían todo montado. Parecía que estaban en la película. Vamos a pedir una cerveza de mantequilla para probarla. A ver qué tal. Pruébala. A ver qué tal. Pruébala. A ver qué tal. Pruébala. Me huele. Mh, huele a mantequilla. ¿Está buena? Sí. La receta, ¿eh? Ah, mira la boca. Pringui, pringui. Lo he hecho queriendo. Que va a ser más chula. Que va a ser más bonita. Está buenísima. Por vosotros, carameluchis. Para la receta de hoy, para que todo sea más Harry Potter, si puede, pedí este vasito por Amazon de Harry Potter. Así que aquí verteré mi cerveza de mantequilla y aquí la voy a beber, ¿eh? Para que me sepa aún mejor, ¿eh? Y vamos a continuar con la receta. Vamos allá. Una vez tenemos la mezcla fría, le añadimos una cucharada de extracto de ron. Abrimos. Cucharadita. Y para adentro. Uy, qué bien huele esto, ¿eh? Huele súper bien. Mezclamos bien. Esto huele. El extracto de ron huele como... Me recuerda mucho a cuando mi abuela se pedía los helados de ron con pasa. Esto es el típico helado que se pedían los abuelos. Pues tiene el mismo olor. El mismo olor. Así que supongo que es lo que usarán para el helado, este extracto de ron. Mezclamos bien el extracto con el resto de la mezcla. Cogemos nuestro vaso preferido. En este caso mi vaso pedido por Amazon de Gryffindor. Súper chulo, ¿eh? Súper guapo. Y al vaso le añadimos un cuarto de cap. Un cuarto de cap de la mezcla que hemos realizado. Ahí tenemos. Un cuarto de la mezcla. Un cuarto de cap de mezcla. Y un cuarto de cap de nuestra cerveza de raíz. Ya lo tenemos. Lo añadimos. Mezclamos bien. Voy a decir que tiene un olor interesante, ¿eh? Un olor muy interesante. Y añadimos el resto de la copa de cerveza de raíz. Una vez tenemos la mezcla. Y a la cerveza de raíz con nuestra mezcla de caramelo. La tenemos que meter en el congelador por unos 15 minutos más o menos. Pues ya han pasado 15 minutos. Hemos sacado nuestra cerveza de mantequilla del congelador. Está bastante fría. Está muy fresquita. Y ya para terminar la receta de esta cerveza de mantequilla. Y hacerla ya muy, muy similar o igual a la que ponen en Universal. He montado nata. Que os voy a poner en la cajita de información cómo he montado la nata. Porque lo he hecho con la Thermomix. Entonces he usado la crema de montar. Le he añadido cuatro cucharaditas de la mezcla de caramelo. Y una cucharadita de queso Philadelphia para que quede más cremosa la crema. Os pondré exactamente en la cajita de información cómo hacerlo. Porque tiene su intríngulis en la Thermomix. Y para terminarla, como he dicho, vamos a añadirle... Oh, qué textura. Madre mía. Crema a la cerveza. Para darle ese último toque chupi guay a la receta. Y sabroso... Madre mía, se me hace la boca agua. Cómo tiene que existar esto, madre mía. Madre mía. Así que nada chicos, hasta aquí ha sido la receta. Creo que es una receta sencilla. Una horita o así hemos tardado más o menos en terminarla. Con la nata, montando la nata y todo. Os animo a que la practiquéis en casa vosotros. Y os va a encantar. Y especialmente si habéis tenido la oportunidad de ir a Universal y probarla. Sabe exactamente igual que la de Universal. Sin alcohol. Para todos los públicos. Por vosotros, eh. De cerveza o de mantequilla de Harry Potter. Ah, buenísima, buenísima, buenísima. Pues nada guapos y guapas. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho esta receta. Espero que os guste ese formato de Cielo Chef. Y que practiquéis las recetillas que os voy a ir enseñando. Cada semana. Así que si os ha gustado el vídeo. Dadle a like. No os olvidéis. Suscribiros al canal de Familia Calamerucci. Porque aquí tenemos blog diarios. Sábados, sabadetes. Para que os ríais muchísimo. Y recetas súper fáciles y ricas. Para que podáis ser los anfitriones perfectos en vuestras fiestas. Lo dicho. Cuidarse mucho. Y que disfrutéis, eh. Comiendo. Que eso es lo mejor que hay. Besos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!